¡Lori! ¡Tommy! ¡Lori! ¡Tommy! ¡Lori! ¡Tommy! Ha matado a Marion y también ha atacado a Lindsay. ¿Qué? Karen, no estábamos seguras, no sabía qué decirte. Mamá, solo quiero que te recuperes. Mira, solo quiero que sepas que si llega aquí, mataré a ese cabrón. Hace 40 años, cuando era un crío, me protegiste. Esta noche te protegeré yo a ti, ¿vale? Enfermera, oiga, gracias por todo, pero podría largarse. ¡Lárguese ya! ¡Márchese, por favor! ¡Lo atrapamos! ¡Cómo ha escapado! No lo sé, no lo sé. ¿Y qué hacemos? No podemos contar con la policía. Luchar. Siempre hemos luchado.